Soy el mejor cazador del lugar. No hay bestia a la que no pueda vencer, ni presa a la que no pueda matar. El tridente es sagrado para mi reino. Me haré con tu enorme tenedor y dominaré la tierra y los océanos. Y el espejo mágico se convertirá en mi leal ayudante. Yo no sirvo a nadie, solo a mí mismo. Ya hablaremos. ¿Quién os haría desafiarme? Papá, ¿quién te ha hecho esto? Me llamo Gastón. Libéralo, ahora. Hay que detener a Gastón. Todas estamos listas. Contad conmigo. Y yo tengo un nacha. Muy bien, señoritas. ¡Asaltemos este castillo! ¡Un acerto de fruta! ¡No te comas eso! ¡Vamos! ¡No sin nosotras! ¿Dónde estamos? Ariel es un mapa del tesoro. ¡Las manitas quietas, pirata! ¿Blancanieves? ¡No! ¡Mi indestructible armadura! A esta chica le faltan como pocos siete tornillos. ¡Despedíos, princesas! ¡Jamás nos rendiremos! ¡Sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.